El señor Lamborghini, es decir, el famoso diseñador y fundador de esa casa, tiene una nieta, tiene una nieta. Miura. Ah, usted ya sabe para dónde vamos, ¿no? Eletra Miura Lamborghini, sólo tiene 22 años, la heredera de Lamborghini. Y le hicieron una entrevista hace poco, y ella dijo que sueña con usted. ¿Cómo le parece? Ah, bueno, sé si no lo sabía, yo quería que era fanática de mi música, pero... No, no. No lo sabía. Está con nosotros a esta hora. Eletra Miura Lamborghini, buongiorno. No, ay Dios mío. Ah, ahí lo tienes, todo suyo. Es de taquicardía. ¿Taquicardía? Mami mía, ayudo. ¿Cómo estás, hermosa? Hola, ¿cómo te vas? Yo bien, ¿y tú? Muy bien, con ganas de conocerte, y date un abrazo. Ay, el placer es mío, yo también estoy en España. Estoy de placer, soy mía. ¿En dónde estás? Ahora en Victoria, pero mañana vuelvo a Madrid. Ah, bueno, yo mañana salgo a Málaga, ¿cuándo te voy a conocer? Ah, no sé, ¿cuándo quieres? Yo en México me voy en un mes, pero te espero en Italia cuando quieres. Pero... Bueno, pues... Venga, 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 le ayudo, Maluma. Bueno, el letra, ¿y no quiere ir a Málaga mañana? ¿Por qué no? Maluma. Mañana tengo que volver a Italia, pero ¿por qué no? Podría... Sí, Maluma, ya le solté el capote. Maluma, esto es todo. No, pero bueno, si quiere, mañana nosotros tenemos una firma de discos en Málaga, si quiere acompañarme, me deja saber y ya, nos vemos allá. No, ya lo mire, me encantaría, ahora veo lo que tú lo hacía, me encantaría. El letra, ¿de cuándo su enamoramiento con Maluma y por qué? Porque, bueno, yo por ejemplo en Instagram no estuve a ninguno. ¡No, no, no, no! No estuve a ninguno, pero él me da muchísima como alegría y pienso que... A mí no me gusta ser de los clases de la gente de su vida, pero él me da... Me llena... No sé, de alegría. De alegría. Es muy... Sí, exacto. Y cómo... Muy genuino. Oh, señora Lamborghini, ¿cómo fue... Miura Lamborghini, ¿cómo fue el sueño con Maluma? El sueño con Maluma. ¡Ah, espera que me están grabando! ¡Vete! ¡Vete! ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Cómo? Eso no se dice el Julio. Bueno, yo soy una italiana muy caliente, Capito. ¿Entiendes? Sí, entiendo. Pero entiendo que es muy caliente, pero que además no solamente le gustan los hombres, ¿no? Bueno, pero... Solo si son como Maluma, me gustan. ¿No? Ah, güey. Qué interesante. Interesante, Julio, ¿ah? ¿Qué tal la sorpresa que le tengo, Maluma? No, pues... No, tengo ganas de darte un abrazo a ti también, Julio, por demasiada sorpresa. En letra, ¿se sabe alguna canción de Maluma? ¿Alguna en especial que le guste? Claro, que la canto súbito. ¿Cómo se llama? Que Camila manda a decir que no cuenten con ella. Que Camila no va a ese trío. Que Camila quiere a Maluma sola. ¿Quién es Camila? Uy, ¿quién es Camila? ¿Quién es Camila? Es celosa. Camila es una compañera nuestra que también sueña con Maluma. No, 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 no me digas. Tengo que pegarme. No, pero ella está más en la parte fantasiosa. Ah, entonces quiere conmigo también. No, 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 no. Linda, es muy linda Camila, es muy linda Camila. Es muy bonita Camila, pero ella tiene su mente en otras cosas. Pero ella juega, juega la fantasía con Maluma de manera inocente, inochente. Ah, inocente, claro. Ah, yo también. No, Julio, déjame decirte que a mí también por este lado como que me dio calor también. Pero Maluma, usted ya vio a Eletra, ya ha visto las fotos de ella, ¿no? Sí, claro, sí. Mira, yo te voy a decir una cosa. Hace un tiempo que alguien, un amigo mío me dijo que pues ella seguía solamente una persona en Instagram y esa persona era yo. Y cuando entró a ver, vi quién era, vi que también perteneció a algún programa de televisión de MTV y esto. Y sí, 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 sí la conocía ya. La distingo. Bendito. Bendito de la línea. Sí, sí, aquí hay mucho nerviosismo, Alberto. Esto es lo que se llama una línea caliente en este momento. Todo está... Hola, hola. Todo está bien. Bueno, qué buen negocio es, ¿eh? Sí. Hola. Eletra, Eletra. ¿Cómo se llama la canción de Maluma que le gusta? ¿Eletra? ¿Misenti? Eletra, vamos a volverle a marcar a Eletra. Bueno, le voy dando un dato mientras que vuelve Eletra, Maluma. El papá de ella se llama Tonino Lamborghini. El abuelo se llama Ferruccio Lamborghini. Cada Lamborghini que venden vale medio millón de euros, Maluma. Ay, Dios mío. Se lo cuento como amigo, ¿no? No, yo con estas ganas que tengo de Lamborghini, ¿no? Sí. Pero del carro, pues. Sí, del carro. Sí, del carro. La vida feliz. Félix, esta W. Celestina, si no la conocía yo. No, a ver si nos apaña algo, aunque sea con el SEA 580, una cosa. W. Celestina de ricos y famosos, esto sí es... Félix, ¿pero ya la vio? Sí, 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 acá estoy ya. No, 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 no. ¿Qué piensa Félix? ¿Qué piensa Félix? No, no. De paisa a paisa. No, papá, estás demorado, papá. Pues vamos bien por ahí, ¿no? Un segundo que ya tengo Letra otra vez. Letra, ¿cómo se llama la canción que le gusta de Maluma? Bueno, yo te digo solo, que ahora estoy aprendiendo a cantar desde como un año. Yo canto solo, solo, solo canción de Maluma. A ver. ¿Cuál te gusta? Sí, ¿cómo se llama? La que me queda perfecta es Una Aventura y Me Gusta Tanto. Bueno, ¿cuál cantamos? ¿Aventura o Me Gusta Tanto? Me gusta, Me Gusta. Pero, ¿Aventura la de mi disco o Aventura la que es con Tomás? La aventura que hace... ¿Con Alexis y Fido? No. Exacto. Ah, Aventura con Alexis y Fido. Que ella tiene... Que ella tiene el dueño. ¡Ah! ¡Ayudo! Pero yo contigo sueño más y qué hacer con esa locura. ¡Ayudo! Me siento si no te tengo... Está gritando. Esa. ¿Qué letra? Increíble. La está aquí. Ayudo, estoy muerta. Está muerta. Muerta. Estoy queriendo que muerta. ¿Quiere que le cante una que se llama Me Gustas? Te la dedico. A ver, cante... Porque me están maquillando y no es muy... No, interrumpa eso, letra. Eso es más importante. Exacto. Cántele usted a Maluma ahora, letra, por favor. Per cortesía. Cántele. Dale. Ayudo. Tú me gustas... No, 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 no. Sí. A ver, Maluma. Maluma, ayúdenle. Cantamos los dos. Cantamos los dos. ¿Listo? No, los dos, los dos. Dale. Dice... Tú me gustas tanto... Tú me gustas tanto... De una manera un poquito armada... Y aunque no me creas... Un día... Yo te voy a enamorar. ¿Algún día me vas a enamorar? Ah, bueno, pero... Julio, ella cambió la letra ahí. Ella cambió la letra. Eso le dice la canción. Te lo juro que tengo... Tengo taquicardia. Taquicardia. Ay, Dios mío. Estoy moriendo. En letra... Fuera de Maluma, ¿hay alguien más en su corazón hoy? No. No. Ninguno. Su corazón es... Yo soy muy microondas, ¿eh? Microondas soy. Muy... Microondas. Microondas. Ah. Eso que tiene... Caliente. Ah, muy caliente. No, no. Caliente, pero no cocina. Ah, ok. Sí, sí, sí. Soy muy... Muy bueno. ¿Cómo se dice? Soy... Muy respetuosa. Ah, respetuosa. Ah, muy fiel igual, ¿no? Si es amor, es amor. Si no, nada. Muy fiel. No sé que no. Y si es amor, si es amor, dice ella. Ah, bueno. En Colombia eso también tiene su nombre. ¿Qué? Eletra, voy a dejarla conectada en privado con Maluma para que cuadren el viaje a Málaga. ¿Le parece bien? Me encantaría. Sí. Perfecto. ¿Está usted sola o está con alguien más, Eletra? ¿Ahorita? Sí, ¿con quién está? Ah, me estaba maquillando porque estoy al Festival de Vitoria. De Vitoria, Festival de Vitoria. Eletra, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, de verdad. ¿De qué color es un Lamborghini? Yo tengo de todos los colores. De todos los colores, los tiene todos. Los tiene todos. Maluma. A ver, le gusta el rosa. Ah, le gusta el rojo. Yo no canto tan bien, Julio, pero tengo también mi encanto, ¿eh? No, usted tiene un Seat 500, olvídese. Maluma, ¿se puede despedir de su admiradora número uno, Eletra Miura Lamborghini? Claro que sí. Eletra, te mando un beso muy grande, pues ahorita quedamos conectados en privado para que podamos el viaje mañana. Y eso también. Es un placer, de verdad. Muchas gracias. Eletra, y nos cuentan después, ¿no? ¿Cómo les fue? Claro. Ah, sí, sí, claro, claro. Claro, claro. Gracias, de verdad. Bueno, Eletra, no me cuelgue, por favor, para comunicarla con Maluma. Bueno, Maluma, nos vamos. Nos cuentan, ¿no? Claro, claro que sí. Gracias, Julio, por esa magnífica conexión. Saludos a todos. Maluma, estoy leyendo y difícilmente ella se fija en un hombre. ¿Sí? Sí. A ella le gustan mucho las mujeres. Mucho. Ah, bueno. Bueno, interesante, muy interesante, Julio. ¿Qué edad tú? Sí. Maluma, suerte en Málaga. Dale, hermano, muchas gracias. Saludos a todos ahí. ¿Y hoy dónde está Maluma? Estoy en Madrid. Ya vimos algo para una firma de autógrafos aquí en Madrid. ¿En dónde? ¿Cómo se llama? Cortingles de princesa. Ah, Cortingles de princesa. Perfecto. Mucha suerte y perdonará, ¿no? La conexión. No, sí, Julio. Tranquilo, no tienes por qué disculpar. Chao, Maluma. El señor Lamborghini, es decir, el famoso diseñador y fundador de esa casa, tiene una nieta. Tiene una nieta. Mi otra. Ah, usted ya sabe para dónde vamos, ¿no? Eletra Miura Lamborghini. Solo tiene 22 años, la heredera de Lamborghini. Y le hicieron una entrevista hace poco, y ella dijo que sueña con usted. ¿Cómo le parece? Ah, bueno, no sé si no lo sabía. Yo creí que era fanática de mi música, pero no lo sabía. No. No lo sabía. Está con nosotros a esta hora. Eletra Miura Lamborghini. Buongiorno. No, ay, Dios mío. Ah, ahí lo tienes, todo suyo. Es de taquicardía. ¿Taquicardía? No, mi amor. Ay, Dios mío. ¿Cómo estás, hermosa? ¿Cómo estás? oh, me knowingás. jajaja. p v No, mi amor. El no, v v v v кв v v v Gracias por ver el video.